Son fotografías que evidencian cómo se encuentran los camélidos en la provincia Pacajes del Departamento de La Paz. La nevada, dos noches, dos días ha nevado. El municipio de Calacoto compone de dos marcas. Tenemos casi 100.000 cabezas de camélido en nuestro municipio. Solamente en nuestro municipio estoy hablando. La nevada que cayó en esta región del altiplano paseño, al menos, afectó según las autoridades correspondientes. A 100.000 cabezas de camélidos y a 6.000 familias del municipio de Calacoto. 1.000 familias la que vive allá en nuestro municipio. En censo somos casi 10.000. El municipio de Calacoto es territorio más grande territorialmente, pero en población es casi 10.000. La nevada también afectó al municipio de Charaña. La asambleísta departamental de la provincia Pacajes atestigua que los camélidos están sin alimentarse por dos días y falta forraje. A ellos estarían en 11 cantones y que los camélidos están encerrados. Ahorita justamente mi alcalde está en camino. Centímetros de la nevada que ha caído en el municipio de Charaña. Los comunarios están muy preocupados y piden ayuda a las autoridades nacionales y departamentales para rescatar a sus animales. Nuestra persona que nos puede cooperar nos puede ayudar en tema forraje y tema medicamentos porque varios animales van a ir muriendo a tiempo que va pasando. Ya están muriendo nuestros animales, nuestras ganas de cabeza porque esa es la mayor parte de la que nosotros tenemos como sustento de cada familia.